Música 100% verídica a eso le pasó nomás que Chive se enoja porque son las cosas pues Son duras, aunque es la realidad pues, pero son duras Y dice de esta manera, verlo a Chive en la playa Tengo un amigo en el rancho muy bueno para trabajar Aunque en las últimas fechas todos lo han visto llorar Yo ya anduve preguntando cuál es el mal que lo queja Me cuentan que está sufriendo porque lo dejó la vieja Si quieren aquí me callo para no herir corazones Porque yo he estado buscando por qué se le fue las razones Dicen, por qué se le fue la ingrata yo no entiendo a las mujeres Si Chive la mantenía, aunque fuera que lo quiera También mataba tepones, conejos y altas iguanas Porque ese fue la cabrona, ¿de qué le quedarían ganas? ¡Woo! Tarde Chive, nudo al pueblo a surtir las provisiones Es una razón de peso y otras muchas razones Porque a las viejas les gusta sentir, surtir muy bien la despensa Si en eso las hacemos, por la noche hay recompensa Tal vez Chive le faltó, tal vez algo le faltó a Chive Para poner en la mesa No sabemos lo que fue, estoy buscando en mi cabeza Siéntese bien Tal vez le faltó un buen chile Siéntese bien Para mantener la enchilada Chiflándole las orejas y sin reclamarle nada Porque con chile en la casa Las troncas están arregladas Te avientas un chile en papas Y por la noche chiladas ¿Qué es lo que te levantó chile? ¡Woo! El chile, vejate lo que dice El chile, el chile es la solución Para evitar estos conflictos Las viejas están contentas y no te dejan solito Pero analizando bien, no te encuentras tan solito Te acompaña tu fiel perro Al que le llamas quitita ¡Ah, se levantó! ¡Ya lo pasas! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Ya va, ya 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 va Un día me dijo el cocho Vamos a las iguanas mañana Yo te llevo Y luego pues Pasé por allá Estaba bien pedo el cocho Y le digo La última vez que te vi Me prometiste ir al cerro Y amaneciste bien pedo Abrazado con tu perro Me dijo Bueno Pero ese no fue el problema Yo sigo siendo tu amigo Para no seguir pidiendo Mejor aquí Me despido Más no quiero despedirme Sin dejarte un buen consejo Más vale una vieja lejos Que viendo otro pendejo La tuya no valoró La suerte de tener hombre Nada más te abandonó Que es que para salir de pobre Es que es la vaina pues cabrón No te afligas chivirico Que ya encontrarás consuelo Que quien sufre por amor Ya se está ganando el cielo Le voy a cambiar de tono Para tu ánimo levantar Porque si le sigo así Capaz que te hago llorar Recuerda que soy tu amigo Recuerda que soy tu amigo Conmigo puedes contar Si hay un puede ante existencia Yo te recuerdo Yo soy rianta y no presumo Si se trata de ayudar Fíjate Yo soy rianta y no presumo Si se trata de ayudar Te meto el hombro en apoyo Conmigo puedes contar No seas culo Échale gato Si quieres una jugora Yo te lo he hecho ¿Qué? Ya confedido Ya confedido Y que se enoja Y que le deje un verde Y que se enoja No, dices puras cochadas Esしました ¡Manyo! ¡Manyo! ¡Muy debería dueter! ¿H Mullá? Yo te guapo Si, ch我們 para el cielo ¡Muy en España! Tocco ¿Dónde? Gracias por ver el video.